Música Hoy tengo dos actividades, a las 4 de la tarde la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra presenta un documental dedicado a la niña, han trabajado muchas personas para que sea posible soy una de las personas que estaré en esta actividad, creo que tienen a manos la promoción lo compartía María Teresa para que ustedes lo vean ahí, el día de la niña, de niña a niña y son las niñas hablando siempre, esa posibilidad ahora de documentales, reportajes y que las niñas nuestras puedan decir su palabra, es una oportunidad invaluable para nuestras niñas tener ese chance, tener esa posibilidad va a estar ahí María Castillo, Joni Estrella, Carla Fatula, Ingrid Gómez y una servidora como invitadas y sé que ha trabajado en esto Judith Rodríguez y un grupo de personas que ha hecho posible esta tarde tendré más detalle un trabajo muy bien hecho y donde las protagonistas son las mismas niñas entonces a las 7 de la noche tengo una actividad que es por Twitter, los que quieran entrar vamos a tener a Gianda de Olio, Gianda de Olio es una colaboradora habitual de este programa ustedes la han visto muchas veces, Gianda de Olio conoce muy bien la seguridad social de República Dominicana y a propósito del trabajo que hicimos con Conectas, tanto GLA, Enencia, Indira, Vázquez y una servidora vamos a estar hablando con alguien de Conectas y vamos a estar hablando con Gianda para abordar el resultado de la investigación que hicimos sobre la seguridad social en República Dominicana que encontramos que hay un grupo importante de enfermeras por ejemplo que estaban en un régimen diferente al actual con respecto a sus pensiones y ahora están en el medio, no se sabe cómo van a ser, no se soluciona sus problemas de la gente que está en proceso de pensión, que va de manera cotidiana a la vida y no encuentra soluciones de las capacidades del Estado para solucionar, lo importante, de un informe del Fondo de Población de Naciones Unidas el PNUD tiene un informe técnico sobre la seguridad social en República Dominicana no solo la seguridad social sino digamos que todas las políticas en materia social en nuestro país de impacto social para la gente, entonces la seguridad social es uno de esos fundamentales y descubre muchos aspectos que nosotros ya conocemos, que sabemos que tienen que ver con que en este país por ejemplo alguien que se pensiona, al final de su pensión se queda sin seguro médico que tenemos grandes limitaciones con eso, eso es una cosa increíble eso no ocurre dice el documento en casi ninguno de los países del continente un problema que República Dominicana tiene que solucionar porque eso es el Consejo Nacional de la Seguridad Social y la disponibilidad de recursos la carencia de información, hay mucha gente que no sabe que si usted es integrante de la seguridad social, si usted cotiza en la seguridad social las AFP le ponen un seguro de vida, usted tiene un seguro, le llaman seguro de sobrevivencia que va a beneficiar a sus familiares, entonces es un dinero que hay que entregarle a la familia pero hay muchas familias que no saben, de 60 mil personas, 64 mil personas que han fallecido durante estos 20 años de seguridad social en República Dominicana solo 26 mil han reclamado ese dinero y de esos 26 mil, solo 10 mil ciento y algo han recibido o sea, para que ustedes vean, entonces es importante que la gente sepa esos procedimientos que son burocráticos, la gente puede hacerlo más ágil y más rápido ahora, han quitado un poco pero necesitamos de trámites burocráticos pero necesitamos que la gente lo sepa, entonces queremos hablar de las cosas que benefician a la gente que la gente no sabe, esta noche, a las 7 de la noche, ustedes pueden ir a mi cuenta de Twitter y ahí vamos a tener en espacio arriba, ustedes entran y ahí estamos activados si alguno quiere hacer una pregunta, eso es abierto y libre, solo que respetando las normas básicas de civilidad obviamente, nos encontramos esta noche a las 7 pues, yo hago un cambio todavía porque aquí no se ha acabado el programa y regreso de una vez y luego, vamos a ver, 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 vamos a